Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes para todos. Lo de calificaciones lo vamos a hacer hoy. En algún momento, yo creo que ahí se puede mirar, por ejemplo, en el caso mío, lo que he enviado, lo que me está haciendo falta, que tengo una duda. Sí, claro que sí. En el espacio de las preguntas vemos eso. Gracias. Gracias. Muy bien, y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio hoy a las cuatro temprano. Gracias. Todo, entonces, el tipo. Les voy a pedir el favor de que vayan diligenciando la asistencia. Están hechas. Han dicho que envíe este editor y entonces vamos a tomar estos dos minutos para diligenciar el asistencia. Por favor, levanten la mano para autorizar la grabación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Bien, ya les bajé las manos a los que la tenía levantada. Entonces, el día de hoy, y bueno, les recuerdo la asistencia está en el chat o en el correo que se envió desde el territorio para que todos pues firmen la asistencia del día de hoy. Entonces, nuestra sesión de hoy está enfocada sobre cómo manejar el centro de calificaciones, cómo se haría esa sincronización de resultados aprendizajes con la plataforma Sofía y al final, cómo hacemos seguimiento y generamos de pronto algunas alertas en la plataforma. Cierro acá en la puerta. Voy a compartir aquí mi pantalla. Y aquí el escritorio. Y entonces, vamos a ver aquí en la plataforma. Estoy aquí en la plataforma de entrenamiento. Hoy, como vamos a trabajar centro de calificación, esperar ponderaciones, voy a hacerlo en la plataforma de entrenamiento, pero la visualización es igual a lo que ustedes tienen en sus fichas. Entonces, para ingresar al centro de calificaciones, debemos estar en el menú herramientas y nos vamos a dirigir a centro de calificaciones. Damos clic y vamos a encontrar, entonces, este screen, esta pantalla, donde vamos a encontrarnos con el centro de calificaciones. Inicialmente, tenemos una descripción de colores y ponderaciones y resultados de aprendizaje. Entonces, para los que ya habían ingresado, los que han ingresado ya al centro de calificaciones, vamos a tener estos códigos de colores. Amarillo, cuando tenemos alguna evidencia pendiente por calificar, en azul, cuando tengamos alguna calificación que fue digitada de forma manual. Gris, cuando tenemos permiso para calificar, en el caso de que tengamos ese resultado de aprendizaje esté en proceso de sincronización con Sofía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, en hipófono. Bien. ¿Están viendo bien la pantalla del centro de calificaciones? Sí, señora. Ok. Bien, entonces, veíamos primero el código de colores. Aquí podemos regresar a la ventana inicial. Vamos a encontrar el nombre del curso y la ficha. Aquí, como es la plataforma de entrenamiento, pues, aquí está, es mi nombre. Bueno, podemos nosotros filtrar las calificaciones, las celdas que contengan A o D. Las podemos filtrar. Y fíjense que no encontró resultados, pero nosotros podemos filtrar las celdas que contengan alguna calificación en específico. Vamos a encontrar un listado, vamos a encontrar el listado de todos los instructores, de todos los aprendices, perdón, del curso, con su nombre de usuario, su nombre y su correo. Bueno, voy a hacerlo en uno de los cursos para que se vea mejor la visualización. Entonces, recuerden que estamos aquí en el centro de calificaciones y vamos a revisar, entonces, el centro de calificaciones. Como les comentaba, entonces, van a encontrar el nombre del curso en el que están y la ficha. Entonces, podemos filtrar las celdas. Aquí vamos a encontrar el nombre, toda la identificación de los aprendices que están en el curso junto con su correo. Esto para que nosotros podemos seleccionar un grupo de aprendices o aprendices en caso de que queramos enviar un correo electrónico a los usuarios seleccionados. Entonces, podemos nosotros enviar un correo electrónico a los usuarios seleccionados. Para hacerlo, simplemente nos venimos aquí en enviar correo a usuarios seleccionados y aquí entonces se despliega una nueva ventana donde nosotros podemos escribir ese correo electrónico que queremos enviar a ese usuario o a ese grupo de usuarios que nosotros hemos seleccionado. Como el asunto, el contenido, podemos adjuntar un archivo y al final podemos enviar ese correo electrónico. Vamos a cerrar aquí y de esa forma, entonces, nosotros podemos enviar un correo electrónico a los usuarios seleccionados. Encontramos también este cuadro con ponderaciones y equivalencias. Entonces, en el caso de las equivalencias, vamos a revisar las equivalencias. Es, digamos que la valoración que nosotros le colocamos para las calificaciones. Entonces, calificaciones entre 70 y 100 equivalen a aprobado y calificaciones entre 0 y 69 equivalen a deficiente. Yo las puedo cambiar y en caso de que las haya cambiado, las puedo actualizar. Estas son las equivalencias. Las ponderaciones, entonces, lo que me va a hacer es permitirme mostrar de una manera ordenada el centro de calificaciones. Cada vez que yo coloco una evidencia para entregar un foro, una wiki, un blog, yo lo puedo colocar, yo lo puedo asociar esa actividad a un resultado de aprendizaje, a una actividad de proyecto. Para eso yo debo crear esa ponderación. Vamos a mostrar acá. Entonces, fíjense que aquí este curso, pues solamente tiene dos resultados de aprendizaje. Resultado de aprendizaje 2, que es evaluar el proceso formativo virtual según herramientas de seguimiento y valoración del LMS. Y el resultado de aprendizaje 1, que es organizar herramientas virtuales del LMS según procedimientos institucionales. Yo aquí creé unas ponderaciones. Para ver esas ponderaciones, debemos darle clic aquí en el más de ese resultado de aprendizaje que tiene esas ponderaciones que están allí asociadas. Esperemos que cargue. Y recuerden que en la descripción de colores les había comentado que cuando encontramos en amarillo es porque tenemos actividades pendientes por calificar. Yo había creado unas ponderaciones. Vamos a revisar aquí en este ojito. Revisamos dónde, cuáles son esas ponderaciones. En este caso, para este resultado de aprendizaje. Damos clic aquí. Y vemos las actividades que están asociadas. Entonces, en este caso, para este resultado de aprendizaje 1, yo tengo asociadas tres evidencias. Tengo asociado un foro. Tengo asociado un blog. Y tengo asociado una wiki. La idea, entonces, de las ponderaciones es asociar, agrupar de una forma ordenada, todas este tipo de evidencias en el centro de calificaciones. Fíjense que aquí encontramos también las evaluaciones y el contenido compartible que podemos utilizar también desde internet. Entonces, si yo quiero saber cuáles son estas evidencias que están aquí asociadas, yo doy clic aquí y me debe mostrar, me va a mostrar, recuerden, las evidencias que tengo asociadas para este resultado de aprendizaje 1. Entonces, aquí tenemos la evidencia que era subir la captura de pantalla con el perfil del instructor. Recuerden que también la subieron, que la colocaron en el parlet. No es obligatorio colocarlo aquí, esa la puedo calificar de forma manual. Tenemos las imágenes correspondientes a la configuración del curso. Y la otra evidencia era crear un anuncio con su avatar. ¿Cierto? Entonces, estas son las tres evidencias que están asociadas en las ponderaciones a ese resultado de aprendizaje. Recuerden que tenemos un foro llamado la comunicación en la red. Entonces, aquí está toda la información. Si yo quiero, desde aquí, desde el centro de calificaciones, visualizar las evidencias que han entregado los aprendices, yo puedo entrar por aquí por ver y aquí nos va a llevar al foro. Vamos a dar clic aquí. Que hay personas en la sala de espera. Bien. Entonces, fíjense que cuando damos clic nos va a llevar directamente al foro, desde allá, desde el centro de calificación. Entonces, aquí yo puedo revisar la participación del aprendiz, de esa evidencia que ya el aprendiz contestó, y hacer la calificación debida. Vamos a, nuevamente, acá al centro de calificaciones. Recuerden que estábamos ingresando porque, para que revisaran que de acuerdo a las ponderaciones, nosotros podemos revisar las actividades que tenemos pendientes. Recuerden que en el código de colores, entonces nosotros podemos ver, aquí podemos ver las actividades que están asociadas a esa ponderación, de esta ponderación para este resultado de aprendizaje, y en cada uno de, para cada uno de los aprendices, ya yo me muestra cuáles son las actividades que están pendientes por calificar. Cuando damos clic aquí en el espacio para cada aprendiz, fíjense que me muestra esta flechita. Si nosotros le damos clic, aquí nos va a mostrar un menú de desplegarle, que me va a decir que yo puedo ver el detalle, puedo restablecer la calificación, o puedo ver el histórico de calificaciones que yo haya colocado. Vamos a ver aquí el detalle. Entonces, cuando le damos clic en detalle, me van a aparecer las actividades que ya tengo calificadas, y las actividades que tengo pendientes por calificar. Vamos a revisar aquí las que tengo pendientes. En actividades calificadas, fíjense que la que está seleccionada no tiene actividades disponibles. Vamos a revisar las actividades que están por calificar. Entonces, aquí está el blog, y está la wiki, que ya fueron entregadas. Entonces, aquí yo puedo verlo y hacer la calificación. Vamos a cerrar acá. Si yo quiero ver el detalle de esa actividad, vamos a darle clic aquí en ver. Y me va a mostrar todas las evidencias. Cuando yo quiero calificar, entonces el blog, nos vamos acá en calificar. Y fíjense que me va a mostrar el listado de aprendices y el espacio para que yo pueda colocar la calificación. Eso para el blog. Voy aquí a regresar. Vamos a revisar lo que tenga evidencia. Entonces, voy aquí a regresar. Vamos a cerrar aquí centro de calificaciones. Y vamos a ver cómo nosotros podemos crear esas ponderaciones. Entonces, esta es la vista que tenemos. Vamos a hacer un resumen. La vista que tenemos, la descripción de colores, el nombre del curso, la ficha. Podemos filtrar. Podemos enviar correo electrónico a los usuarios seleccionados. Podemos crear nuevas ponderaciones que lo voy a hacer ahora en la plataforma de entrenamiento. Las equivalencias. Ya sabemos cuáles son las equivalencias. Entonces, podemos descargar las calificaciones. Entonces, si damos clic aquí en descargar calificaciones, me va a arrojar un archivo en Excel, donde yo puedo mirar todas las calificaciones del centro de calificaciones. Si yo quiero que solamente me muestren las columnas y celdas seleccionadas, debo seleccionar acá las celdas y mostrar entonces solamente esas columnas y celdas seleccionadas. Debo seleccionar las celdas acá de las filas del lado izquierdo. Y sincronización de RAP. Entonces, cuando yo esté segura de las calificaciones que ya tengo aquí en el centro de calificaciones, las puedo seleccionar y sincronizarlas con nuestro sistema SOFIA+. Para crear entonces las ponderaciones, voy a ir acá al otro espacio. Y para crear una ponderación, entonces, yo debo dar clic aquí en ponderaciones. Fíjense que la pantalla, el screen es el mismo. En ponderaciones, entonces, doy clic en ponderaciones y me va a aparecer este espacio. Me dice que se recomienda no mezclar ponderación diferente, evidencias con foros, con blogs. Entonces, vamos a crear varias ponderaciones para este, en este caso, para este resultado final. Entonces, yo aquí en ponderaciones, no tengo ninguna ponderación existente, yo debo darle clic en crear. Entonces, yo tengo, voy a colocar evidencia, actividades. Actividades análisis, por decirlo así, de pronto si queremos colocar los nombres del proyecto. Me va a pedir que yo seleccione el parcial. El parcial aquí, en este caso, es la columna del resultado de aprendizaje que me aparece en el centro de calificaciones. Como solamente aquí tengo final, me va a aparecer final. Debo colocarle un porcentaje a esa ponderación. Vamos a colocarle que esta ponderación va a ser equivalente al 20%. Y yo voy a, yo quiero que la muestre. Entonces, voy a darle clic, le voy a dejarla aquí en mostrar. Creo la ponderación, aquí en crear ponderación. Y me aparece una ventanita que me muestra que la ponderación fue creada con éxito. Le doy clic en aceptar. Y aquí, entonces, ya tengo esta ponderación creada. Recuerden que había colocado el nombre actividades análisis. Voy aquí a cerrar. Ya tengo mi ponderación creada. La quiero revisar. Entonces, fíjense que aquí está la ponderación. Pero aún no tengo ninguna actividad asociada. Voy a crear una evidencia para asociarla. Y miramos cómo la asociamos a una ponderación. Entonces, voy aquí a regresar. Vamos a crear una evidencia. Voy a crear la evidencia. Desde aquí en herramientas, en evidencias. Recuerden que también las podemos crear desde edición de contenidos con una TCU. Podemos hacerlo por aquí. Pero para el ejercicio vamos a hacerlo aquí en evidencia. Entonces, fíjense que aquí voy a colocar evidencia prueba. Yo puedo activar texto enriquecido. Lo puedo enviar por correo electrónico. Nuevamente, evidencia prueba. No, recuerden que la puedo asignar por equipos. La evidencia la puedo asignar por equipos. Puedo asignar una rúbrica. Y debo colocar disponible en la evidencia. En ponderaciones. Entonces, aquí me van a aparecer las ponderaciones. En este caso, aquí me aparece sin ponderación. Me debo aparecer entonces. Fíjense que ya está creada para el parcial final. La ponderación que se llama actividades análisis. La asocio. Y voy a compartir la evidencia. Dice que la puedo colocar tarea por equipo. Gamificación, competencia, arreglar capital de curso. Todo lo hemos visto. Vamos a darle aquí en compartir evidencia. La fecha ya pasó. Vamos a colocarle otra fecha. Bien. Aquí me parece que la evidencia fue creada con éxito. Y luego que ya creé la evidencia, voy a ir al centro de calificaciones. Ya está asociada a una ponderación. Y podemos revisar aquí entonces. En actividades asociadas. Tengo la evidencia que acabo de crear. Ya está asociada aquí al centro de calificaciones. Para actualizarla, puedo ver aquí. Damos clic aquí en evidencia. Me va a mostrar las evidencias que están asociadas. Aquí en ver. Fíjense que nos muestra la fecha de creación. La fecha de entrega. Y aquí en el enlace yo puedo, me va a mostrar, donde tengo esa evidencia. Esperamos que caiga. Esta es la evidencia que acabé de crear. Se llama evidencia prueba. Y me va a aparecer que está enlazada a esta ponderación que se llama actividades análisis. Yo puedo, cuando ya tengo esa evidencia asociada, entonces, yo puedo revisar los archivos adjuntos que haya enviado el aprendiz. Y puedo colocar aquí la calificación. Luego que haya revisado esa evidencia, coloco aquí la calificación. Vamos a decirle al aprendiz. Que saco 100. Y esa evidencia yo uso todo perfecto. Estoy de acuerdo con las rúbricas que yo envié. Realizo la actividad. Calificar, la califico, la selecciono y debo darle clic aquí en calificar evidencia. Me dice que se envió la calificación. Si yo no selecciono y no le doy aquí calificar evidencia, no se va a enviar al centro de calificación. Entonces, pero de las que tenga seleccionado. Vamos a darle clic aquí en aceptar. Dice que se envió la calificación y vamos a revisar el centro de calificación. Aquí ya me aparece esa calificación. Y en el centro de calificaciones, vamos a revisar. Ya me aparece la calificación de esa evidencia. Fíjense que el semáforo tiene el 100%. Y ya aquí ya hace la equivalencia de esa actividad. Vamos a revisar la actividad que fue asociada. Como no cargué ningún enlace, no me aparece como pendiente de calificar. Pero igual aquí ya hizo entonces la calificación. Voy a colocar entonces. Pero vamos a dar este espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano. Sobre lo que hemos visto del centro de calificación. Víctor. Cuenta Víctor. Buenas tardes, Fronja. Buenas tardes. Fronja, una consulta. Yo en este momento tengo un grupo donde ya he contado algunas evidencias. Pero todavía no están asociadas como al centro de calificaciones. Y yo creo ya las ponderaciones y las evidencias. ¿Se puede perder la información o no hay ningún problema? ¿Cómo que? No entendí, no entendí. Ya están las evidencias. Sí. Pero no están en el centro de calificación. Sí, no están asociadas a nada. La idea es que yo ya conto esa información. Pues yo ya voy a crear pues todo lo que necesito y hacerlas y asociarlas. Pero no sé si al hacer eso las evidencias pues se puedan perder o se pueda resepiar algo. No hay ningún problema. No, vamos a revisar entonces cómo hacemos esa evidencia. En este caso, vamos a revisar acá. Supongamos que ya yo tenía la evidencia creada. Vamos a crear, voy a crear una nueva evidencia. Vamos a crearla de manera que ya la, ya la creamos. Y luego que ya esté creada podemos la asociar. Hay que ver cómo sea. Bueno, y no quiere andar. Vamos acá en el curso. Entonces, supongamos que ya tenemos esas evidencias ya creadas, ya cargadas, pero no están asociadas al centro de calificación. Por ejemplo, esta evidencia. Esta que dice, esta evidencia se enviará el día de hoy, martes, ta, 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 ya. Esta evidencia ya pasó. Yo le puedo, puedo editar la evidencia. Y esa evidencia no la había asociado a ninguna ponderación. Fíjate que esta es la evidencia. Me parece que no está enlazada a ninguna ponderación. Entonces, yo puedo editar la evidencia. Yo la voy a editar aquí. Yo voy a editar la evidencia y cuando la voy a editar, me va a pedir todo lo que yo voy a editar. Si voy a editar la fecha, si va a estar disponible o no, el enlace. Pero aquí yo la puedo asociar a una ponderación. Entonces, aquí me van a aparecer las ponderaciones que yo tengo para asociarla. La puedes asociar a cualquiera de las ponderaciones que hayas creado y le vas a dar, después vas a guardar la evidencia. Cuando le damos clic en guardar, ya queda asociada a esa ponderación. En este caso no la asocié a ninguna. Ahí te queda guardada, pero ya los archivos, los archivos adjuntos no se van a modificar por mucho que tú la asocies a una ponderación. Lo que te va a hacer es enlazar esa evidencia al centro de calificación. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bien. John Byron tiene la mano levantada. Sí, pero la pregunta es la siguiente. Cuando en evaluación o en alguna actividad, si no haya sido asociada, yo le doy, comienzo a revisar los trabajos y los que tengo en el momento, pues yo le doy evaluar. Y al menos me lo tengo asociado, me lo enviaría acá al centro. Si no, igual ya me lo tiene evaluado. Pero una vez que si yo lo haya evaluado y lo haya enviado al centro, pero alguien me hace una entrega tardía y me entrega el trabajo otra vez, ¿puedo darle evaluar otra vez y me lo actualiza en el sistema o solamente? Sí, 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 sí. Sí. En el centro de calificaciones, recuerda que en el centro de calificaciones nosotros podemos visualizar. En el centro de calificaciones para, por ejemplo, Beatriz González Zabaleta, yo le voy a aquí, nosotros podemos ver, podemos ver el detalle de esta evidencia o podemos ver el histórico. Entonces, en ese histórico, tú vas a tener las calificaciones que hayas colocado, las anteriores y la última. Entonces, puedes modificar esa calificación que ya hayas realizado. Bien. Angélica tiene la mano levantada. Muy buenas tardes, profe, ¿sí me está escuchando? Sí, señora, sí se escucha fuerte y claro. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Vea, yo tengo básicamente dos preguntas. No son del tema de hoy, pero las quería hacer. Entonces, no sé si pueda en el momento o solo es de centros de calificación. Vamos, vamos, si la podemos resolver con mucho gusto. Bueno, la primera. Aquí hay dos evidencias que aparecen. La una es de un archivo TXT con el código HTML del contenido a compartir y otra que me habla de un documento en Word o PDF donde se adjuntan las imágenes correspondientes a configuración del curso. No sé si de pronto será que yo estoy confundida o que de pronto sí, porque no sé, por un momento interpreté como que si fuera lo mismo, pero no sé si estoy confundida. La otra pregunta, bueno, aquí hago las dos de una vez para que ya pues dé la explicación con la fluidez precisa. Para la cuestión de la creación del anuncio, de la creación de la plantilla, yo he visto videos de eso y lo que hacen es como, sí utilizan unas plantillas, pero unas plantillas que ya están creadas. Yo soy de complementarios presenciales. Nosotros realmente no utilizamos la plataforma porque, bueno, no se ha dado el caso con nosotros que utilicemos la plataforma y no encuentro así como una plantilla a la cual uno copiarle el texto HTML y uno poder pues acomodar ya los datos de uno como tal. Son esas dos dudas las que tengo en el momento. Bien, bien, Angélica. Entonces, primero era lo de la evidencia en PXP con el código HTML, ¿cierto? Aquí está aquí en la pantalla de evidencia. Y la otra era el documento en Word que apuntara a la configuración del curso. Entonces, en este caso, recuerda que nosotros vimos cómo, primero vimos cómo configurar el perfil del instructor y en otro la configuración del curso. ¿Cómo se hacía la configuración del curso? Aquí en herramientas, configuración, configurábamos entonces todo el visual que tenía el aprendiz cuando ingresa a información del curso. Entonces, debías colocar para cualquier de los cursos que tenías asociados, no cambiar la imagen y vamos a colocar un encabezado. Vamos a colocar la descripción del curso, las actividades de aprendizaje a desarrollar en ese curso, las competencias y las habilidades a desarrollar. Se debía dar clic en editar para que cuando el aprendizaje ingresara, igual en tu caso no estás utilizando la plataforma, quedaba pues de pruebas, pero igual podías modificar esa información. Y aquí en información se visualiza esa configuración del curso. Entonces, este fue el encabezado que yo coloqué para este curso, la descripción, las actividades, las competencias, las habilidades. El código HTML era el código del anuncio, el código TXT, nos permite copiar el código HTML, que en este caso debíamos subir, déjame mostrarles, por ejemplo, en mi anuncio, y nos permite a la descripción. Vamos a poner la descripción. No sé por qué está el encabezado. Entonces, en el anuncio recuerda que yo les compartí unas plantillas ya prediseñadas, algunos ejemplos, ustedes podrían hacer otra utilizando un PowerPoint, y el avatar que iban a hacer en una de las aplicaciones que les había sugerido. Entonces, de acuerdo a eso, iban a crear una plantilla para enviar un anuncio. Aquellos que no pudieran enviar los anuncios porque estaban en formación virtual, porque no tenían aprendices, pues podían enviar el pantallazo sin enviar el anuncio. Vamos a esperar aquí, no sé por qué. No cambia. Entonces, por ejemplo, esta es mi plantilla. Yo voy aquí a editarla. Le doy clic aquí en aceptar. Y en mi plantilla yo tengo aquí mi código fuente. Le doy clic en esta es la plantilla, pero si le doy aquí en fuente HTML, me va a mostrar ese código fuente. Entonces, en un archivo TXT, nosotros ustedes como evidencia debían copiar todo ese código que aparece allí y subirlo. Voy aquí nuevamente, entonces... En el blog de notas, nosotros podemos crear archivos con esa extensión. Entonces, simplemente creamos un nuevo archivo y vamos a pegar, control B, y aquí entonces ya me queda el código. ¿Por qué no lo podemos colocar en Word por el tipo de archivo? Entonces, para que no se corte la... Entonces, será simplemente copiar, luego que ya tuvieran la plantilla en TXT, copiarla y subir ese archivo. O sea que entonces, no sé si entendí mal, lo del archivo TXT con el código HTML del contenido a compartir sería esa fuente HTML que uno tiene de cuando uno va a modificar alguna plantilla. Sí, espera, 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 espera. Ya, vamos a revisar aquí. Sí, ya, me equivoqué. Esa era la del avatar, no, la del avatar es otra actividad. Vamos a revisar acá. Esta es la de configuración general del curso, la plantilla con el avatar y este, el de herramientas interactivas, inserción y el LMS es el que tiene el archivo TXT, perdón. Entonces, en esta era que ustedes iban en la herramienta interactiva de su preferencia, iban a crear una actividad para luego compartirle en un archivo con extensión TXT el código HTML. ¿Esto para qué? Para que pudiéramos insertar la actividad en la plataforma. Sí, corrijo. Entonces, recuerda que cuando vimos aquí, contenido prueba, cuando vimos cómo insertar contenidos en el LMS, nosotros insertamos contenidos con el código HTML. Por ejemplo, este font se insertó aquí con el código HTML. La idea era entonces que ustedes compartieran de esas herramientas interactivas que ustedes trabajaron. ¿Cuál era el código para este caso? Vamos a abrir. Voy a abrir esta aquí. Esta actividad está en EducaPlay. Entonces, ustedes tenían la herramienta de su preferencia, EducaPlay, Mentimeter, Genialy, Kahoot, Twizy. Hacer la actividad y copiar el código HTML. ¿Cómo lo copiamos aquí en EducaPlay? Entonces, en compartir, nos da el código. Entonces, era solamente copiar el código. Luego que ya estuviera la actividad, se copiaba y se pegaba en un blog de notas. Y subían entonces esta evidencia. El archivo, el código HTML en PXT. Eso. Entonces, ya llevo dos preguntas. La tercera es que nosotros teníamos una plantilla en PowerPoint. La plantilla la puedes crear en PowerPoint. Para los, para los anus. Y crear, entonces, tu avatar y compartir el avatar con el, con el anus. Listo. Bueno, allí la verdad, sí le digo muy sinceramente, más o menos. Voy a intentar hacer lo que más pueda realmente, pero de decir que comprendí en un 100%, soy sincera, no. Ok. Tú has, tú has realizado actividades de pronto en estas, en estas herramientas, EducaPlay. No. No, porque es que yo llevo, ¿qué? Desde el 2019 prácticamente yo salí de titulada. Estoy, pues, en este, o sea, en cursos más que todo complementarios presenciales. Y la verdad es que, sinceramente, nosotros no tenemos como que ese manejo de la plataforma. La verdad. Ok, ok. Bien, entonces, te invito a que utilices esta, porque tú me escribes y con mucho gusto, este, te explico para que utilices, por lo menos, EducaPlay, que es el producto en la más sencilla. Solamente debes registrarte y ahí, pues, hay un sinnúmero de actividades que puedes realizar. Sencilla para que realices el ejercicio para el curso. Ok, listo, pues, muchas gracias. Javier tiene la mano levantada. Y gracias, profe. Buenas tardes. Referente a el centro de calificaciones, mi pregunta tiene, yo voy a iniciar un proceso en territorio. Voy a hacer su alistamiento. Ok. ¿Por dónde debo comenzar? Todavía no lo he visto con los aprendices. Estoy con, yo te necesito ir organizando mis actividades. ¿Por dónde debo comenzar? Yo creo que lo haría así. Primero hago, establezco mis equivalencias, cómo voy a trabajar. Exacto. Luego puedo hacer la ponderación. Hago mis ponderaciones, como usted lo ha explicado. Y ellas quedan ahí establecidas. Todavía no he hecho ninguna actividad. Ninguna actividad. No tienes ninguna evidencia. Todavía no he asociado a nada. No he asociado a nada. Pero yo puedo ir haciendo mis ponderaciones, mis equivalencias primero y luego mis ponderaciones, ¿verdad? Sí, la equivalencia es solamente el valor que va a tener la calificación numérica a la equivalencia en letras. Perfecto. Recomendable hasta que sí. Ya esa queda hecha de por vida ya en la formación. Ya hay que darle. O sea, ya no me preocupo más por las equivalencias, sino nada más únicamente por la ponderación. Ya ponderar la ponderación. Exacto. En cada una de las actividades, ¿verdad? Sí, para cada uno se nos va a pedir. Yo tengo un RAP y ese RAP va a contener cinco o seis actividades. A cada una se le puede hacer ya su ponderación. Se le puede colocar, la puedes asociar todas en una, solamente que no se mezcle de pronto evidencias con blogs y foros. Entonces, si tienes un blog, puedes hacerlo separado, el foro también por separado. O la colocas en actividades complementarias. Las evidencias y las puede asociar todas a una ponderación. Ok, ya a partir de ahí, entonces, bueno, cada vez que veo una actividad, voy asociando. Las va a asociar las evidencias. Las voy asociando. De que vaya a crear, que tenga todas las evidencias creadas. Como está en el alistamiento, si es posible, si aprecio un curso complementario, ya puedes tener todas las evidencias creadas. Y las puedes asociar entonces a una ponderación. Ahí está. Muchas gracias. Profe, una sugerencia, habla Juan Fernando, frente al proceso que está haciendo. Y es la siguiente. Los resultados de aprendizaje no pueden sumar más de 100% y las ponderaciones de cada RAP no pueden sumar más de 25% para que lo tengan presente. Y vienen de 5 en 5. Es decir, si alguien tiene 5 actividades, cada actividad vale 5% para que lo tengan 25%. Porque cuando llega y terminan todas las actividades de montarlas y no tienen presente esos porcentajes, entonces, se les llena el 100% y quedan actividades por fuera. Es la planeación. Ya queda, como si ya quedaran evaluadas. Exactamente. Entonces, el porcentaje de las ponderaciones no deben superar el 100% de todos los resultados de aprendizaje. Así que ese es el problema que tienen los de titulada. Los de titulada no han podido pagar eso a raíz de que no solamente, pues en el caso de nosotros, nosotros máximo tendremos 16 actividades, 4 por RAP. 4 por 4, 16. Pero ellos sí tienen una cantidad de actividades en un solo RAP. A veces sí tienen hasta 50 actividades y eso es complicado porque un RAP de ellos demora, depende del tiempo. Hay RAP que demoran 6 meses, 3 meses, 4 meses y esa ha sido como la piedra en el zapato del proceso del centro de calificaciones con ellos. Entonces, esa es como la indicación porque cuando nos entregan los cursos a nosotros, los virtuales, esas ponderaciones están totalmente, digamos, desfasadas porque la suma de esas ponderaciones es de 400%. Entonces, la gente se ubica mucho en ese sentido. Pero ya no pueden sumar más de 100%. Ese sería mi aporte, pues, frente al proceso que está muy bien explotado. La felicito en todo el proceso, muy bien. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta, Joana, que dentro, en titulada, en el centro de calificaciones, está montado todo lo correspondiente a todas las competencias con RAP del programa de formación. Diferente en un curso virtual, porque en curso virtual solamente va a estar plasmado el RAP o los RAP correspondientes a la intensidad horaria de esa competencia. Así que son muy diferentes las dos apreciaciones. Yo tengo aquí un curso de titulada. Vamos a mirar. Joana, antes de que pase, yo tengo una pregunta. Dentro de las evidencias a presentar está la evidencia del recurso, pero esa evidencia correspondía a la inserción de contenidos en LMS. Pregunto, ese recurso, así como se podía enviar un link que tenía que ver con una actividad que se podía llevar con Educaplay o con Camel, podía también ser un recurso de inserción de contenidos bajo una evidencia en territorio para una ficha intitulada. Sí, 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 sí. Sí, es que era de edición de contenido. También tiene que ver con la razón. profe, otra sugerencia también que yo he visto, otra dificultad. Sí, vamos a darle primero Siris, luego Manuel y luego Juan Fernández. Vamos a darle el turno a los que tienen la mano faltada. Vamos, Siris. Bendecida tarde, señora Joana. ¿Cómo está Dios la guarde? Gracias. Bueno, yo también hago parte del grupo de complementaria. Le estoy honesta. Si hay algo que tengo es que yo soy muy sincera en las cosas que yo digo y siento. Esta plataforma me ha estado dando bastante cacao, como dicen por ahí, puesto que nosotros los de complementaria muy poco utilizamos esta plataforma. Sí, señor. Y en mi caso personal, en mi territorio, yo no puedo observar con visibilidad bien los contenidos que tiene, por lo menos donde dice herramienta y todo lo que se despliega hacia abajo. Porque yo, sí, esta parte de aquí, exactamente, yo no puedo observar nada. O sea, yo tengo que adivinar qué es lo que dice, porque eso me lo tapa. Sí, entonces, hasta donde he podido, de hecho, ya tengo como cuatro actividades realizadas. Pero se le ocurren todas sus fichas, disculpe, profesor, se le ocurren todas las fichas que tiene o solamente en el curso de territorio? En todas, en todas las fichas, y no me aparecen tampoco las fichas que tengo en territorio. Ya, por lo menos, dice herramienta, todo lo que es el anuncio, participación, información, nada de eso yo puedo leer en mi, en mi, en mi plataforma de territorio. ¿Me vas a contar eso a Saba? Sí, he mandado dos correos a Saba y no me los han contestado, ya. Entonces, tengo dificultades, de verdad que, y uno que yo tengo dificultades por la cuestión de mi visibilidad, porque el ojo izquierdo, pues yo tengo problemas. Entonces, tengo que estar pegada al computador, mirando a ver qué es lo que dice, porque no alcanzo a visualizar lo que, lo que está ahí escrito. Entonces, no sé qué hacer, a ver qué me pueden colaborar, porque ya he mandado dos correos a Saba y Saba a mi mano y los han contestado. Y es lo único que nosotros tenemos para reportar esas incidencias, porque si no tienen una buena visibilidad de las, de la, donde están las herramientas, pues no puedes ni desarrollar un curso como aprendiz, porque no va a haber las incidencias. No, señor. Exactamente, tengo esa dificultad en él, y por eso yo no he hecho el resto de las actividades, ya por la cuestión esa de que yo no puedo observar bien. No se ve bien lo que se dice el contenido, las actividades, no se ve bien. Yo lo leo correctamente como lo tiene usted, pero a mí no me aparece así. Puedes ingresar a Teams, en Teams están las actividades, y cualquier cosa, a tu correo te voy a enviar las actividades que están programadas, para que me hagas el envío al correo. Te lo agradezco inmensamente. Y por favor, no importa que hayas colocado dos casos en Saba, coloca otro. Pero fue colocando entonces, que ya has colocado dos casos y no te han dado respuesta. De pronto ahí ya te responde. Manuel tiene la mano levantada. Gracias, gracias. Bien o sí. Gracias, estructura. No era, quería aprovechar el momento cuando estaba hablando de la instructora Faciorince, porque es casi por lo mismo, inclusive con lo que la instructora acaba de decir. Yo soy de articulación con la media, entonces, la verdad tengo poco manejo, eso es más complicado de lo que puede ser. Entonces, he intentado hacerlo, pero por ejemplo, esta actividad que usted le mostró a la instructora Faciorince, yo tampoco soy capaz de hacerla. No manejo esa herramienta. Sí, sí intenté hacer, me llevó bastante tiempo, pero creo que logré hacer mi avatar. Creo que logré ponerle el código HTML. Y bueno, estoy cumpliendo ahí poco a poco. Lo que sucede es que yo me estoy dando cuenta que acá, fíjese que hacen muchas preguntas que son muy técnicas. Y aquí en este curso hay muchos compañeros que son virtuales, otros que son de sistemas. Pero en el caso mío, y creo que en el caso de la compañera, en la que la instructora también se dieron, fue lo mismo. Entonces, cuando usted le vaya a hacer la asesoría a la compañera Faciorince, me incluye en esa lista. Y le insisto que creo que lo que he mandado, lo he hecho con mucho esfuerzo, ahí está, pero me hacen falta otras cositas. Y la verdad, le soy sincero, lo mismo que a la instructora anterior. Quiero terminar el curso, no es para que me he certificado, sino para saber el funcionamiento, porque mis aprendices son chicos de 15 años, de 16 años, que no tienen acceso a muchas de estas herramientas. Y además de su problema de conexión, y la idea es que yo tengo que darle una buena respuesta a ellos para que yo avance en el proceso. Ahora mismo lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, lo que pude hacer con el anuncio, que creo que eso lo mandé, yo lo tengo en mi ficha que está activa, una ficha que no es compartida con el otro instructor, precisamente para que no interfiera en el anuncio. Entonces, en ese sentido, pues, también pensar ahí, o sea, esa actividad que quedaron asincrónicas, creo que esta, lo que usted explicó aquí, creo que hay otra que no me ha sido posible todavía hacer. Las otras, por eso creo que ya le agradezco. Claro que sí, profe, con mucho gusto, voy a tratar de hacer una sesión cortica con las aplicaciones. De todos modos, lo que pasa es que, debido a la pandemia, digamos que, por lo menos complementaria, la formación complementaria anteriormente, no se le asociaba un espacio en el LMS para los cursos, complementaria presencial, no se le asociaba un espacio para los cursos cuando teníamos las boas. Y cuando comenzó el territorio, pues, digamos que tampoco se les colocaba ese espacio, sin embargo, debido a la pandemia, la directriz era el que a todos los cursos, ya fuera de complementaria, de complementaria, titulada, a todos los cursos se le creara su espacio en el LMS para de pronto facilitar el desarrollo del curso por la contingencia que estamos viviendo de la pandemia. En el caso de las otras actividades, de EducaPlay, de Genia, del uso de las plataformas, digamos que también el uso de todas esas herramientas es para que nos ayude a trabajar de la manera que estamos haciéndolo, desarrollando ese trabajo en casa con herramientas virtuales, con todas estas herramientas. Entonces, digamos que por eso a los complementarios no estaban tan diestros en el uso de la plataforma, pero se nos ha obligado a trabajarlo desde acá, pero por la pandemia. Esperemos que a todos los cursos, pues, se le siga creando el espacio. Yo creo que ya es la directriz nacional que todos los cursos tengan el espacio para poder desarrollar las actividades, ya que cuando son presenciales, pues, el aprendiz entrega sus evidencias de manera presencial, pero entonces, como la mayoría lo estamos realizando virtual, no lo estamos haciendo presencial, para eso es el uso de la plataforma. Con mucho gusto, yo lo invito a la sesión que vaya a hacer con Angélica para el uso de las otras herramientas, como Educaplex, como Genialy, podemos hacerla en otro día. Bien. Juan Fernando, tiene la mano levantada. ¿Alguna otra sugerencia del centro de calificaciones? Profe, disculpe, que es que estaba en el baño, disculpe. No, frente a la compañera, frente a los compañeros, pues, que están planteando, pues, la situación, que son muy diferentes las plataformas, es cierto. Y yo lo que he evidenciado con mi experiencia, con las preguntas de muchos compañeros de la titulada, es que los botones de evidencias y el botón de evaluaciones son botones exclusivamente para la titulada, no para la complementaria. Por eso, muchos de nosotros, cuando entramos por ahí, para mirar si nosotros enviamos la actividad, porque eso es un curso de complementaria, no nos muestra absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se da cuenta usted que envió la actividad? Por contenido del curso, tal como la profesora siempre lo ha dicho. Y cuando usted entra por contenido del curso, va y busca la actividad que envió, y eso tiene un ID. Usted copia el ID, y ese ID se lo envía a la profesora, y ella le debe dar el mismo ID cuando entra a ver las actividades. Entonces, la confusión que hay, es que tenemos tres formaciones metidas en una sola plataforma. Mientras que cuando estamos trabajando por Blackboard, era separado. Sena intro para titulada, y Sena virtual para complementaria. Tanto virtual como presencial, y tanto virtual como presencial. Aquí tenemos, es una sola plataforma. Eso para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, los botones, todos no funcionan, digamos, en cierta forma, y las semillas de cada uno de los cursos también se ven afectados en esos procesos. Entonces, es otra cosa, pues, que les quería compartir frente a todos los estudios que yo he realizado frente a Territorio. A mí me parece, y yo lo he manifestado a Saba, que se deben separar las dos formaciones. No podemos reunir, digamos, perros con gatos, perdón, perros con marranos, porque es que las dos formaciones tienen tiempos diferentes, funcionan de una forma muy diferente al proceso que estamos manejando con esta plataforma. Sí, muchas gracias. Sí, realmente la plataforma, pues, digamos que apenas lleva un año, esperemos que todas estas incidencias, pues, ayuden a mejorarlas. Los cursos complementarios presenciales no cuentan con un curso semilla que ya tienen las, por ejemplo, los virtuales que ya tienen las actividades prediseñadas, los cursos complementarios virtuales presenciales no tienen ese curso. El instructor debe hacer todo ese alistamiento, todas esas actividades, la guía, todo, todo, para poder compartirlo con los aprendizajes, hablo de las complementarias que son presenciales. Lo que se dice también es cierto de que antes teníamos varias plataformas con Blackboard y, pues, vamos a ir trabajando como lo vamos a ir adaptándonos mientras, pues, cambiala, se adapta nuestra necesidad. Emi tiene la mano, el micrófono abierto. ¿Alguna otra inquietud? vamos a vamos a silenciar aquí y vamos a continuar luego del centro de calificaciones y no hay más inquietudes, vamos a revisar el seguimiento vamos a ingresar por acá entonces, para realizar de pronto el seguimiento de las actividades de la formación en el menú herramientas vamos a dirigirnos a seguimiento damos clic en seguimiento y vamos a encontrar la forma de revisar de pronto de una manera general la estadística que tenemos en el en el curso entonces en este caso primero vamos a encontrar unas reglas esas reglas nosotros debemos configurarlas las reglas que están aquí tenemos aprendices en riesgo por día sin conexión foros evidencias blogs evaluaciones wiki y desempeño de los aprendices por ejemplo nosotros podemos configurar las reglas para que la el LMS me avise encendido el botón me avise cuando un aprendiz aquí mínimo un mínimo uno no me no me permite colocarme mínimo cero el aprendiz que no se haya conectado en máximo tres por ejemplo en días vamos a colocarlo en días vamos a actualizar la red le damos clic en actualizar la regla y me va a avisar cero no es válido entre uno y tres días entonces no me va a mostrar los aprendices que no se hayan conectado nunca en la plataforma vamos a actualizar esa regla me aparece que la regla fue actualizada con éxito en los foros entonces fíjense que yo tengo varias reglas para actualizar para actualizar en los foros cuando el aprendiz haya hecho una participación mínima cuando haya realizado por lo menos un comentario cuando el tiempo que se haya demorado en participar en un foro y el tiempo transcurrido por el aprendiz para visitar el foro vamos a colocar la regla participación mínima de aprendices en el foro vamos a decir que haya participado por lo menos una vez actualizo las reglas en evidencias también entonces tenemos reglas las reglas digamos que son reglas cantidad de evidencias entregadas en el aprendiz que haya entregado por lo menos una evidencia el tiempo de entrega tiempo de entrega antes de la fecha fin de evidencia y la cantidad de evidencias entregadas con fecha tardía yo puedo configurar todas estas reglas y configurar los valores de acuerdo a la cantidad la unidad de medida ya sea cantidad ya sean días meses semanas en blogs también está relacionado con las entradas cantidad de entradas publicadas en un blog entonces me va a avisar por lo menos cuando el aprendiz haga una entrada tenga una entrada en el blog evaluaciones y el aprendiz hizo la evaluación las evaluaciones que estén programadas cuántas entradas ha hecho el aprendiz en un wiki vamos a colocarle por lo menos una entrada actualizo las reglas en el desempeño de los aprendices entonces yo puedo pedir que me avise los aprendices que tienen cantidad mínima de actividades con calificación si tiene alguna calificación en D luego que ya tengo las reglas yo puedo revisar tenemos que abrir aquí los reportes ya abrió entonces este reporte que es lo que me muestra como así como es el desempeño de los aprendices de las reglas que yo haya configurado yo puedo imprimir este reporte entonces vamos a darle clic aquí en imprimir así que le imprima en PDF y ahí se va a descargar mi reporte fíjense que este reporte de esta fecha tiene 36 usuarios tiene un instructor 35 aprendices no hay otro rol por lo menos han ingresado 35 aprendices 35 personas tiene 8 evidencias tiene no tiene evaluaciones dice que tiene un sondeo tiene dos foros recuerden que tenemos foros de etiquetas foros de inquietudes tenemos un blog y dice que tiene dos uits cómo ha sido el ingreso de los de los aprendices entonces fíjense que el día 14 ingresaron 20 10 y aquí me muestra cómo ha sido el ingreso de los aprendices a la a la plataforma y me arroja también un pronóstico entonces fíjense que esto que aparece acá en gris ese pronóstico más o menos de acuerdo a la tendencia que que ya se ha venido presentando él me va a decir más o menos cuántos aprendices se pueden conectar al al curso en el desarrollo de las actividades entonces fíjense que en azul claro tenemos las evidencias dice que muestra exámenes sondeos blog wiki comentarios en foros respuestas en foros y me muestra entonces cuántas evidencias enviaron el 16 cuántas el 18 y así me va mostrando cuántas evidencias ya han subido las aprendizas más que todo un reporte de esas de esas actividades vamos a ver el registro de ingresos entonces yo quiero revisar los aprendices que han ingresado a la plataforma fíjense que aquí tengo el total de días que ingresó cuántas veces han cuántas veces ha ingresado yo puedo revisar yo puedo revisar este reporte tengo aprendices que nunca han ingresado a la formación aquí me muestra los días que ingresó y en su último ingreso vamos aquí a regresar cómo ha sido el avance en las actividades entonces aquí en seguimiento me muestra cuántas evidencias tiene cada aprendiz cuántas veces ha participado en el foro cuántas veces participó en el blog en los sondeos o en la wiki en el caso de las evidencias recuerden que las evidencias tiene no solamente para que entregue un solo archivo en el caso de que quisieran subir de pronto otro archivo si tenían algún inconveniente en evidencias entonces aquí vamos a mostrar las evidencias que han que ha subido cada aprendiz y se ha utilizado esos intentos extra para los foros mostrar los foros la respuesta que tiene y los comentarios para las wikis para la wiki entonces me van a presentar los que han participado en la wiki blogs la participación en los en el blog para cada uno de los de los aprendices del curso en el caso de las evaluaciones donde y vamos a mirar aquí duración bien entonces de esta forma yo puedo revisar cómo ha sido el comportamiento del curso de mis evidencias de mis actividades vamos a aquí en regresar yo puedo descargar vamos a ver aquí el avance de actividades yo puedo descargar en excel o en pdf una tabla de esas de ese de este reporte que me presenta aquí queremos que cambie y lo revisamos bien entonces aquí en este reporte voy a mostrar todos los aprendices con su correo con su el rol el estado las evidencias que ha enviado cada uno de cada uno de esos de esos espacios que está ya en el reporte me va a mostrar aquí en el documento que yo descargue como el seguimiento de de la formación yo puedo notificar hacer una programación de las notificaciones por ejemplo en el en la regla aquí no tengo todavía ninguna ninguna notificación programada pero yo puedo entonces para el caso de los aprendices que nunca se han conectado en la ficha o que apenas se han conectado una vez yo puedo notificarlos por un correo electrónico diciéndoles que aún no se han conectado en el curso que pasa y ahí podemos por un correo electrónico enviarle una notificación al aprendiz que de pronto no está teniendo un buen desempeño en el curso de pronto no ha ingresado quedó trabado el profe Javier tiene la mano levantada diga profe voy a cerrar aquí porque quedó aquí como pensaba ese hay profe profe esto calificas seguimiento si hay el seguimiento porque ahí y me di cuenta de algo y empecé a buscar yo soy de la ficha 09 pero me he acomodado por horario en la ficha 07 y no he dejado de participar un solo día inclusive estuve cuando dio la rúbrica también estuve aproveché un ratico y oportunamente logré estar en la 09 y entonces yo hubo una actividad que es la wiki y esa actividad yo la he realizado y estoy buscando entre mis notas y no sé si fue que a mí se me pasó o no hemos visto esa actividad de la wiki bien la actividad de la wiki está en actividad de contenido del curso la pueden buscar por contenido del curso en informe en actividades en resultado premisa G1 aquí aparece esa actividad no sé la profe la he visto ahí está bien ya la tengo ubicada la he revisado el problema es que notas en la formación he visto un momento que hablamos de los blogs se hicieron en blogs se habló de la actividad de viajar en los tiempos de pandemia hicimos luego la actividad de uso de herramientas interactivas se usó en el LMS anterior se hizo la cápsula del tiempo se hizo una galería tomamos unos pantallazos pero no encuentro anotado en mis notas con ningún lado el wiki yo no sé si en la ficha no lo dio o nos hace falta de pronto eso o que habrá pasado no sé si hemos ido si profe yo diría vamos a levantar si gracias instructora Joana es que yo también hago parte de la ficha 09 doctora y tampoco tengo registrado esa parte de wiki dentro de mis anotaciones y como evidencia entonces ahora que estaba revisando también pues me hace falta esa evidencia y estoy como segura Joana que de pronto fue que se pasó el llevar a cabo esa parte de esa actividad seguramente sin embargo la wiki se trata de que nosotros hagamos un trabajo colaborativo ok entre todos los aprendices e instructores donde vamos a hablar sobre la gamificación y la formación profesional entonces en contenido del curso van a encontrar para esa actividad de wiki un material aquí está de que se trata la actividad es de forma grupal pero de forma grupal para toda la ficha igual para las dos fichas entonces vamos a conceptualizar la gamificación en la formación profesional integral entonces cada uno está invitado a participar a colaborar en la página de la wiki como si estuviéramos trabajando en wikipedia para que en wikipedia nosotros podemos colaborar en un documento así es cuando vamos a hacer aquí la wiki entonces para eso yo descargué aquí en la página 2 hay un material de apoyo son artículos científicos que están relacionados con gamificación de pronto para que tengamos una guía donde se ha utilizado la gamificación en la formación profesional y en otros ámbitos en el ámbito empresarial en el turismo en bienes culturales recreación y podamos entonces desarrollar esa wiki como vamos a ingresar voy aquí a regresar y vamos a ingresar a la wiki entonces van a dar clic en wiki ya la wiki está digamos que está ya asociada van a abrirla aquí en gamificación aquí tienen unas instrucciones cuál es el tema que consideramos por bibliografía disponible las bases de datos la evidencia pues una participación de por lo menos 250 palabras que es media hoja media hoja entonces van a editar para participar deben editar y colocar su entrada de acuerdo a lo que encuentren allí van a colocar la entrada en la wiki pueden como es como es construida entonces cada persona que haga su entrada va a revisar cuál es el título que le va a colocar a su entrada relacionada con gamificación aquí está disponible para todos los usuarios que permitió el clic en para pedir aquí en este espacio este es obligatorio introducir un comentario referente al cambio realizado entonces por ejemplo Judy colocó definición de gamificación en la formación en la formación profesional y le damos clic en guardar perfecto para todas las dos fichas tienen esta actividad y también tienen los los artículos como las fichas izquierdas en la semana entrante entonces la semana entrante lo que queda esta semana es para que se pongan al día en las actividades esta como es directamente asincrónica entonces es para que tengan el espacio para realizar esta actividad muchas gracias instructora Joana claro que sí profe bien me tengo que retirar o yo muchas gracias profe bueno pues bueno gracias instructora me disculpa tengo una formación ahorita entonces debo retirarme claro que sí gracias si hay alguna otra duda alguna inquietud sobre el centro de calificación seguimiento si no hay ninguna duda ninguna inquietud finalizamos la voy a finalizar aquí la grabación para que no sea tan tan pesada la hora de compartirla recuerden que pueden visualizarla en en teams John Byron tiene la más levantada sí profe ya pues no de centro docente pero yo estoy de la ficha anterior más que todo por aprender porque en el final no creo que no termine todas las actividades actividades acá por entender ahora que las estoy viendo acá las estoy entendiendo pero igual ya no las puedo montar porque ya se me desapareció la ficha me va a mandar el correo profe ah bueno me va a cortar el correo muy buenas tardes de pronto usted dio la explicación pero tal vez yo no estaba o no estuve donde compartió su merced las plantillas de html ok en ya vamos a revisar aquí el contenido del curso en actividades la actividad del avatar alier 3 aquí en el menú navegable primero lo tienen la actividad y acá tenemos las plantillas me ha faltado esa exploración aunque yo he entrado entre a varias a varias partes de de cerrar pero ese pedacito si no lo vi listo muchas gracias ok mal ese es bien chévere este de hoja va a estar bien chévere bien antón le da mano levantada y aquí tiene la patina sí señora pregunta hoy es nuestro último encuentro sincrónico sí sí así es el último encuentro sincrónico segunda pregunta las actividades tenemos plazo para entregar hasta el 15 de mayo 15 de mayo que se cierra la ficha ese día se desaparece la ficha no va a estar disponible entonces pónganse el día hasta esa fecha tercera pregunta ahí hay una actividad de un video esta actividad no tengo claro qué debemos hacer bueno ok vamos para allá entonces de acuerdo a todo lo que ya vimos en el curso todas las actividades que hicimos corresponden a la en la secuencia didáctica actividades de apropiación actividades de mientras aprendo hicimos bastantes actividades de reflexión de contexto y la mayoría de las actividades que hicimos fueron las actividades de apropiación de conocimiento de momento de mientras aprendo pero entonces luego que ya desarrollamos la mayor parte de la de la plataforma de LMS cada uno de ustedes debe realizar la actividad de transferencia entonces después de aprender recuerden que tenemos varios momentos antes de aprender mientras aprendo y después de aprender cuando ya aprendí ustedes van a realizar esa actividad de transferencia de qué se trata esa actividad de transferencia que ustedes van a hacer un corto video apoyándose en la en la plataforma van a hacer un video mostrándole la la plataforma a sus aprendices entonces no no tiene que demorar mucho el video van a hacer un recorrido por la plataforma LMS para compartirlo con sus aprendices de eso se trata esta actividad si la si si lo consideren lo pueden hacer en Teams y de cargar el enlace o muchos por lo menos de los otros cursos lo hicieron por YouTube entonces este es el espacio para que suban esa evidencia ya esa es nuestra idea muchas gracias bien profe perdón disculpa la el espacio es decir cuánto debe pesar el video para poderlo subir van a el video máximo yo creo que 100 mega no puede pesar mucho es importante es mejor que suban el enlace no suban el video sino el enlace ah listo profe lo cargan en en YouTube y cargan el enlace para la evidencia profe yo de ese video hago una pregunta ¿de pronto puede grabar la opción necesidad de asistencia de aprendices? claro que sí claro que sí no tiene que no tiene que tener aprendices es un video donde usted va a mostrarle a los aprendices video que puede compartir después en su formación si lo considera de cómo utilizar la plataforma ok listo bueno muchísimas gracias claro que sí con mucho gusto John Bayron tiene la mano levantada diga te le voy a preguntar aquí por el chat para no interrumpir que como ingreso a la página de práctica de territorio que no lo grabó hacer esta parte tiene que los que ya tienen usuario creado pueden ingresar vamos a entrar aquí yo acá tengo por otro espacio dejenme un momento tienen que ingresar a cena punto entrenamiento punto territorio la punto la vamos déjenme salir para ingresar nuevamente los que tienen el el usuario digital entrenamiento punto la esta es la plataforma de entrenamiento a veces aquí aparece un banner que dice si quiere ingresar a la plataforma de entrenamiento ingrese aquí lo lleva a esta a esta a esta página acá tenemos inicio de sesión en la parte superior damos inicio de sesión y cuando le den inicio de sesión se van a venir aquí a esta ruedita un engranaje botón de configuración se llama aquí entonces le damos clic a ese botón de configuración y aquí tenemos el espacio para iniciar sesión no vamos a ingresar por acá sino por acá donde dice iniciar sesión cuando damos clic aquí en iniciar sesión me aparece usuario y contraseña cuál es el usuario que yo voy a colocar el usuario que yo tengo registrado en Sofía mi correo electrónico que tengo registrado en Sofía y la contraseña es el número de la cédula pedido de los dos últimos dígitos de la fecha de expedición del documento le damos clic en ingresar me dice que voy a ingresar nuevamente vamos a hacerlo nuevamente aquí voy a cerrar sesión e ingresar nuevamente pueden intentar para ver si ya tienen el usuario de 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 entrenamiento asignado les va a aparecer no les van a aparecer todos los cursos como es la plataforma de entrenamiento va a aparecer un curso entrenamiento instructor o entrenamiento aprendiz en este caso estoy en otro en otro entrenamiento entonces para los que aún no tengan van a colocar el caso en Saba ¿cómo vamos a colocar ese caso en Saba? vamos a ingresar a Saba donde tenemos el soporte para el ambiente virtual de aprendizaje Saba.cena.edu.co este es el soporte ambiente virtual de aprendizaje y si ustedes no no recuerdan o no tienen el el usuario la contraseña de Saba ustedes van a colocar olvido la contraseña ¿qué va a suceder? tienen que digitar su número de cédula y le van a dar clic en restaurar a su correo les va a llegar el la contraseña para que ustedes ingresen ingresan y allí van a colocar un requerimiento vamos a hacerlo aquí vamos a decirle que va a restaurar que no me acuerdo me mando un código al correo se ha enviado un código al correo el correo que tenemos registrado en Sofía de un digital el código y colocar la nueva contraseña a todos los que lo hagan por primera vez les va a aparecer también aquí igual si no les llegó al correo deben revisar el spam los los no deseados porque muchas veces llega aquí al no deseados entonces deben revisar los no deseados y van a copiar ese código de recuperación lo llevamos acá a Saba y digitamos entonces una nueva contraseña damos clic en ingresar ya guardó la contraseña y nos van a aparecer digamos que estas son ya preguntas y respuestas prediseñadas entonces aquí podemos revisar alguna de las de las incidencias que ya están de pronto personalizadas aquí las pueden revisar pero como ustedes van a solicitar van a reportar un caso vamos a que le dan clic en reportar caso aquí en categoría entonces van a ingresar a requerimiento van a colocar un requerimiento que requieren que requieren que les coloquen le creen un usuario en el espacio del ambiente de entrenamiento entonces aquí en requerimiento le dan solicitud de creación de desactivación de usuarios y van a erradicar el caso entonces no voy a erradicarlo porque ya yo tengo ese espacio entonces deben darle clic en continuar listo entonces así entramos colocamos el caso a ver Marta tiene la mano levantada profe yo quería hacerle una pregunta de los ejemplos pruebas que nosotros manejamos en los complementarios no sirve como la actividad que usted está pidiendo donde debemos pegar el enlace claro que sí porque señora y decirle ah listo y listo bueno señora muchas gracias bien Marta Cleir tiene la mano levantada y luego Víctor no sé con respecto a la plataforma de entrenamiento yo tengo usuario pero solamente me sale no me salen los cursos para yo entrenar o sea no he podido hacer nada no te sale ningún curso nada si quiere le muestro la pantalla puedo compartir la pantalla para ver cómo sale no me deja hacer nada no te sale yo tengo yo tengo el espacio antes tenía el espacio de instructor y de aprendiz y ahora tengo tengo espacio de un curso que estoy haciendo y un espacio para ni de instructor ni de entrenamiento nada nada me sale la figura que sale arriba y de ahí no sabe nada ni se mueve ni nada vamos a la pregunta de Víctor y luego tú comparte en la pantalla Víctor bueno profesor lo que pasa es que ya con base a lo que vimos ahorita empecé una vez a modificar lo que tengo que hacer en mi centro de calificaciones y me generé me generó otras dos dudas entonces yo ya miré y pues como es una formación titulada y aparecen cada uno de los resultados de aprendizaje para yo asociar las ponderaciones pero que con una duda con respecto a la diferencia entre qué es ponderación y qué es las evidencias por ejemplo yo tengo para un resultado de aprendizaje dos evidencias cierto para entregar para evaluar ese resultado cuando yo voy a hacer las ponderaciones debo hacer dos ponderaciones o creo una y asocio a esa ponderación las dos evidencias tú puedes crear una ponderación y asociar las dos evidencias a esa ponderación entonces cuál sería cuál sería como el motivo por el cual yo debería utilizar varias ponderaciones por cuál sería como el ahí lo que nos dice que de pronto no mezclemos foros con evidencias o blogs con evidencias o sea que si yo por ejemplo tengo una evidencia de digamos de una evaluación y un foro sería hacer una ponderación para una y otra ponderación para la otra no mezclar no mezclar los foros a veces los foros no son calificables pero puedes colocar en actividades complementarias la ponderación listo y por ejemplo si yo tengo una evidencia que aporta varios resultados de aprendizaje no tiene que asociarlo a uno solo solo lo puedo asociar a uno sí porque cuando la se la va a colocar para un resultado no para no para varios listo listo ah bueno y lo otro el tema de la sumatoria que no puede dar más de 100 esas en las ponderaciones o sea las evidencias que yo instale en cada ponderación o en la sumatoria de las ponderaciones revisa revisa cada resultado aprendizaje te aparece un porcentaje revisa sí colócale 5 colócale 5% para que este sea el menor valor y puedas adicionarle pronto después otras 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 listo al final todas las ponderaciones si yo dejo una sola ponderación entonces le tengo que dar 100% si es una sola pero como es titulada y vas a colocar más entonces colócale 5% gracias y osiris me parece por favor si nos puede compartir en territorio el enlace para cambiar el enlace al usuario de la de la plataforma de entrenamiento para encontrar o agradecer en esta gente más o menos que aquí en el enlace y donde de la el de el de el de el de el de es el entrenamiento el entrenamiento para margarita 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 tiene una mano levantada yo tengo una pregunta y es que desde desde inicio porque iniciamos todo lo que es las actividades en territorio entonces con con unas amigas pues nos nos reunimos de la que ya venía pues manejando territorio y ella nos explicó de de la siguiente manera y bueno en el afán de esto de que debe utilizarse la plataforma y todo entonces por ejemplo ella nos explicó y es lo que yo he venido haciendo con cada uno de los resultados entonces ella nos explicó en la competencia promover se manejan siete resultados de aprendizaje entonces por ejemplo el primer resultado de aprendizaje si yo tengo dos actividades entonces debo colocarle a esas dos actividades un porcentaje pero equivalente es decir darle la equivalencia del cien por ciento a ese resultado y así sucesivamente con cada uno de ellos y es lo que así lo hemos venido trabajando yo lo cargamos así evaluamos en en Sofía y todo eso es incorrecto o no lo importante lo importante es que las actividades que ustedes coloquen estén asociadas al centro de calificación pero no importa que por ejemplo yo a ese resultado le dé un 50% a dos actividades un 50% y otra un 50% no 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 está mal no está mal no es decir me explico nuevamente ya estaba acá no me atreví a hacer la pregunta porque yo decía Dios mío no sé y la verdad es que instructora le digo que cada vez me enfrento a cosas nuevas y digo bueno pero será que lo que estoy haciendo está bien entonces por ejemplo son siete resultados el primer resultado tengo dos actividades yo le coloco un 50% y un 50% luego tengo el segundo resultado le coloco un 50% y otro 50% eso no está mal ¿verdad? no yo creo que cada resultado nosotros déjame mostrar acá yo tengo no está mal si lo hacemos de esta manera no pero no me pasé de donde no era ah ok o sea puedo seguirlo haciendo así sí sí lo importante es que cada uno los resultados lo importante es que las actividades estén asociadas allá a una ponderación y se puedan ver en el centro de calificación sí sí acá por ejemplo yo tenía no tengo pues dos resultados de aprendizaje y él automáticamente aquí más acá en condenaciones él a los dos resultados a cada resultado de aprendizaje me colocó 50% ¿ves? tengo solamente dos resultados de aprendizaje pero dentro de esta condenación las actividades que yo coloque dentro de la ponderación debe sumar el 100% entonces 10 actividades de cada actividad le colocas el 10% y eso te va a sumar el 100% para este resultado de aprendizaje no sé no sé si me explico yo quiero que que usted me diga si con lo que yo estoy haciendo es correcto por ejemplo yo tengo siete resultados ese primer resultado de aprendizaje ya yo le he venido de hecho las fichas que me dieron ahora las he organizado de esta manera entonces este primer resultado de aprendizaje que tiene dos actividades entonces yo le coloqué a cada una un 50% como nos enseñaron entonces 50 para una y 50 para otra el siguiente resultado de aprendizaje tiene dos actividades le coloco el 51 y así sucesivamente ya porque yo decía dios mío si no me puedo pasar del 50% del 100% si yo un resultado yo le estoy colocando como un solo resultado tengo dos actividades y a cada uno le coloco 50 y 50 ok no así está así está bien lo que pasa es que cuando tenemos de pronto muchas actividades y ya le colocamos el 50% un 50% y ya no podemos colocar más entonces si ya lo haces desde el inicio ya sabes cuántas actividades vas a colocar pues ahí tú vas colocando el porcentaje de acuerdo a esas actividades que tú tienes tienes dos bueno colocaste 50 y 50 pero en el caso de que este vaya a colocar otra de ese resultado entonces tengo que colocar por ejemplo un 40 un 30 y un 30 que me dé los 100 yo le estoy hablando aquí es de los resultados entonces a cada uno a cada actividad de cada resultado yo le puedo colocar 50 y 50 y el del nada más dos sí dos de ese resultado entonces ya terminé ese resultado y me voy para el otro resultado y coloco 50 y 50 y así me voy al tercero y también le coloco 50 y 50 o sea no está mal no no ah bueno ay señor bueno ya descansó descansé porque fíjese que a uno uno acá si no si no digamos que no no lo que sí como nos había sugerido el instructor juan que de complementaria virtual que como a veces son muchas actividades que no coloquemos de pronto 50% porque de pronto se me olvidó colocar otra evidencia entonces ya me quedo sin espacio para no puede sumar más del 100% entonces cuando vais a tener muchas entonces no le coloque 50 sino que le vas colocando menos solo eso en cada resultado en cada resultado que me dé el 100% exacto ok así así puede compartir descansé a ver si no te aparece nada tendrías entonces que enviar otro otro caso a que no te aparece ningún curso ok si ya veo no te aparece nada efectivamente entonces que te si ya 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 vienes de entrada pero debe colocarte el espacio de de instructor por ejemplo en mi caso yo tengo un curso donde dice instructor y digamos que el año pasado cuando estábamos en entrenamiento teníamos un espacio de instructor y un espacio de aprendiz entonces yo les voy a colocar otro caso para que te te coloquen entonces el espacio de prueba para instructor también para los que tienen fichas que nada se puede utilizar el espacio de prueba también todos todos a todos nos pueden crear un espacio de prueba ¿cuál es la cuál es el enlace para mandarle el enlace de ¿qué sabe? sí para para mandar la inconsistencia me está pasando ahí otra vez el requerimiento 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 sí y ahí otra vez el requerimiento el opinión el opinión el opinión debe aparecer este discurso intercinto por los tiempos ¿alguna otra pregunta? ¿inquietud? bueno entonces si no hay más dudas no hay más inquietudes el profe Manuel y la profe Angélica voy a voy a mirar que día de la semana entrante hacemos una una minifesión para el uso de la de alguna de las herramientas que tenemos disponibles ahora en la web para realizar actividades y les aviso los demás pues solamente que estén atentos a las a las actividades que deben realizar recuerden que hoy es nuestra última sesión sincrónica queda disponible el foro de las inquietudes queda disponible mi correo electrónico si tienen alguna voy a escribir aquí mi correo para que quede aquí en el chat queda el chat de team también queda disponible si si tienen de pronto alguna duda alguna inquietud de alguna actividad del curso que no hayan podido subir me avisan recuerden que el curso se cierra el día 15 de mayo ahí ya no van a tener digamos para subir actividades entonces la idea es que se pongan al día en las actividades en los que aún no han participado por favor recuerden la lista de asistencia está en el chat desde la escuela nacional de instructores a ustedes les va a llegar un un formulario para que evalúen el curso entonces no es más sino darle las gracias a todos ustedes por la participación profe Joana yo le colgaría a usted más del más del cien por ciento sobre todo por por su paciencia por su entrega por su su compromiso y la verdad es que esa voluntad también para siempre colaborarle a los diferentes las diferentes dudas y todo eso entonces de mi parte muchas gracias pero ¿será que eso me permite compartirle algo un momento para salir de duda? no me voy a no no claro claro que sí bueno yo quiero compartirle esto voy a llegar acá precisamente porque ay me fatidé ay Dios mío tranquila yo no me gusta hacer todo este proceso aquí bueno déjeme ingreso por acá porque después me toca bueno por eso ¿cuál es el link para uno mandar las novedades a Saba? no tienes que ingresar a Saba ay no voy a tener que entrar por aquí porque no me deja la otra parte pero bueno no se preocupe que no me voy a demorar mucho quiero mostrarle lo importante es que he despejado un poco de de duda al principio me da miedo cuando cuando digo bueno ¿y qué hice yo? bueno no me dejo ingresar por allá cualquier ya no ya no ingresa aquí le voy a llevar esta de regencia de farmacia mire profe esto era lo que yo le estaba preguntando pero quiero el centro de calificaciones listo entonces voy a mirar acá uno de mis rap que es este supongamos aquí yo tengo dos actividades ajá esto era lo que yo les decía pero ya quiero llevarlo hasta acá entonces dos actividades con este rap que es autorreconocimiento y esta de diagnóstico a esta yo le coloco un 50% y a esta otro 50% eso era lo que yo le decía no hay ningún problema ¿verdad? no 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 yo esta actividad este resultado que también es mío en todos los resultados yo le programo dos actividades con actividades 50 y 50 por ejemplo aquí tengo este de interactuar este de interactuar entonces tengo la actividad de comportamiento ético y una entrevista también yo le programo 50 y 50 eso era lo que no hay ningún problema o no te preocupes también no hay problema eso era la duda lo que te va a mostrar allá donde dice semáforo es de acuerdo a esos porcentajes que tú colocaste allí te va a mostrar cuál es el avance o sea si ya hizo el 25% entonces en ese semáforo te va a ir mostrando cómo es el avance lo que pasa es que como hay tanto resultado de aprendizaje de pronto el avance no va a ser si ya hizo uno de 50 no te va a aparecer el 50% sino de acuerdo a todo lo que está programado lo que hacemos en la ponderación es que en la ponderación no tendrías que crear ahí la están haciendo uno por uno yo no le veo inconveniente pero en la ponderación podrías hacer una sola ponderación para colocar todas las actividades en las dos actividades para eso la aprieta ya del todo entonces yo en cada resultado apenas termino entonces voy programando las dos actividades de ese resultado la voy programando la aprieta de este resultado y la asocian la evidencia la asocian a esa ponderación sí sí la evidencia a esa ponderación entonces ya después ya me sale todo evaluado ya y él hace ya la equivalencia sí gracias cualquier duda ahí está mi correo me puede escribir porque ya como cuando las fichas se cierren ya desaparece de la plataforma desaparece todo lo que hicimos ahí en la plataforma en el espacio de teams queda abierto gracias todo y lo que debes hacer es enviar otros casos en efecto te habilitaron la plataforma de entrenamiento pero no tiene el uso de instructor para hacer las 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 marta no sé si todavía tiene la mano levantada de antes o de ahora no profe de ahora profe muchas gracias por su enseñanza porque pues yo manejo plataforma tanto de titulada presencial y ahora virtual en complementaria pero lo que usted nos enseñó fue muy valioso para mí aprendí muchas cosas igual ahorita las reforzaré haciendo mis actividades muchas gracias por su conocimiento y por su dedicación muchas gracias un abrazo fuerte profe bueno igualmente instructora manuel profe tengo la mano levantada manuel la tiene primero estoy habilitado para compartir y hacer una pregunta muy puntual sobre el contenido es chiquita vamos manuel tranquilo puede compartir quien está compartiendo maría margarita maría margarita puede dejarte compartir para que el próximo me lo comparte ay profe ya menos mal si se iba entrando porque estaba por otro lado y no y dejar de compartir allá ahora si si ya listo listo ¿yo puedo? si ¿me confirma si ya están en territorio bueno la pregunta que yo le había hecho la siguiente yo entro una de mis fichas entro contenido del curso y es lo que tienen la opción también mis aprendices entran contenido del curso cuando uno ingresa si la izquierda se nos debe abrir el menú de carpetas cierto yo le he preguntado a usted aquí donde aparece ejecución de programa ajá si yo lo di clic se me deben desplegar las carpetas que deben venir ya directamente y no te aparece ninguno no aparece ninguno entonces no es visible para mis aprendices era lo que yo le preguntaba y ellos lo que hacen es que simplemente los anuncios que yo le pongo en el muro ahí es que pueden hacerme el tema de las evidencias pero yo por ejemplo hago edición de contenido y todo lo que yo veo en edición se sale pero ellos no me lo pueden ver en edición de contenido me parece que cuando tú creas una carpeta tienes que colocarla disponible si no se coloca disponible el aprendiz no la va a ver entonces en edición de contenidos dale no en edición edición de contenidos ahí estaba bien ahí hace el ingreso que tienen las carpetas listo ya tiene una edición aquí me aparece proyecto fíjate que si te das cuenta esa que dice proyecto generalidades tiene la línea cruzada en el ojito no pero no tiene no no tiene nada ahí está no yo la veo oscura dale click dale aquí a la carpeta digamos generalidades dale en donde está acciones dale que de inscripciones la flechita hacia abajo dale en aplicar debes colocar la fecha de disponibilidad si todo eso lo dice si uno la pone disponible no va a ser visible para el aprendiz dale click en la fecha de hoy y le vas a dar click en aceptar eso debes hacerlo con todas las carpetas si quieres dale atrás dale regresar y vamos a ver si ya en contenido dale la que dice proyecto dale atrás dale para que en la que está colócale en acciones ahí nuevamente le vas a colocar disponible editar dale que en editar y colócale también la fecha que va a dar aquí en aceptar y ahora vas a ir a contenido a contenido del curso dale click en mis cursos recuerda la ficha es que modificas contenido del curso le doy click y mire no abre bueno debes hacer el ejercicio de todas las carpetas la primera todavía no la colocaste es disponible todas las carpetas tienen que estar disponibles tienen que colocar la fecha porque si no no se van a visualizar hace el ejercicio y luego confirma que efectivamente se vea voy a hacerlo otra vez exacto gracias en caso en caso de que ya queden todas disponibles y no definitivamente no te aparezcan debes colocar el caso en en sábado para que expliquen el pero la primera solución que veo es esa que no está no tiene la disponibilidad no está disponible en las cartas por eso las aprendices no las pueden leer bien Juan Fernando tiene la mano levantada no vean ahora si yo pensé que se había ido no profe no me había ido lo que pasa es que a veces tengo problemas con el Teams porque es complejo y cuando se hacen conferencias por por Meet entonces el Meet no es compatible con Teams se me desconfigura el uno y después eso es un enredo que estoy tratando de solucionar usted entiende eso profe bueno a ver profe muy contento con el curso yo he hecho muchas investigaciones sobre el tema en mi canal en mi canal de YouTube hay muchos muchos instructivos sobre la parte pues de de alistamiento sobre la parte de cierre sobre la parte de evaluación de sondeos todo eso pues como para que los compañeros que están vinculados con mi canal de YouTube pues pueden profundizar esos procesos solo para complementaria virtual más adelante voy a estudiar un poquito más la titulada porque es más compleja es mucho más compleja el proceso pero profe muchas de las cosas que usted planteó en el curso no las conocía y eso le da a uno muchas herramientas para salir adelante y para mejorar y tratar de que las cosas funcionen mucho mejor también agradezco mucho profe la su forma de ser espectacular cuando uno tiene 320 aprendices la cosa es complicada y cuando se forman esos grupos de whatsapp también eso es una cosa de locos realmente pero le agradezco mucho profe todo las oportunidades todo el proceso y muy bacano el curso muy bacano inclusive tengo muy buena visión pues la visión en mi canal de YouTube por cada una de las conferencias ya la han visto aproximadamente entre todas las conferencias por ahí unas 500 personas entonces si les ha gustado mucho el curso y ya han preguntado por él cómo cómo se pueden vincular más compañeros que son presenciales a este curso profe cómo lo puede hacer porque el curso tengo entendido que lo van sacando cada cada centro de formación lo va digamos en cierta manera eh ofertando entonces eso es y para los compañeros que están terminando este curso en Sofía Plus hay otro que se llama formación en ambientes virtuales de aprendizaje para profundizar en más también es de 48 horas y tiene que ver con esto mismo pero utilizan otros hay otros ejercicios diferentes entonces así pueden mejorar sus habilidades y destrezas en el manejo de la plataforma para que se inscriban en ese otro curso que también es muy bueno esa era la pregunta que le iba a hacer y agradezco mucho pues su su dedicación la forma de manejo del curso es muy interesante hay que aprender bastante de usted mucho 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 que aprender muchas gracias muchas gracias Juan a ti por todos esos esos buenos comentarios te voy a pedir el favor de que en el chat nos compartas el enlace al canal de youtube para que los compañeros que de pronto estén interesados puedan acceder de pronto de una forma más fácil sé que algunos videos los has enviado al correo pero también podemos colocarla por acá de resto pues muchísimas gracias el curso estos cursos se desarrollan de acuerdo a lo que tenga propuesto la escuela para el próximo mes no está en la fila hay que estar atentos en Sofía cuando cuando se abra pero por lo menos yo para el próximo mes ya tengo otra otra programación entonces para los que están interesados pues deben estar atentos a a Sofía cuando esté la oferta como es específicamente para para instructores pues deben cumplir con ese con ese perfil entonces si no hay más ninguna inquietud recuerden que aquí en el chat por favor puedes colocar aquí el enlace el chat queda abierto pueden ingresar a ti para ver las grabaciones y pues agradecerles a todos por la por la participación en el curso muchísimas gracias y no tienes el enlace comparte el enlace no probé es que es más fácil dar clic es más fácil que busquen por mi nombre porque es que hay hay 20 cuando queda entonces el chat para que para que el caso hay 20 cuando la respuesta de esa hay 20 Juan Fernando le estaré enviando mensajes a los que estén demorosos con las con las evidencias entonces este para que estén atentos muchísimas gracias a todos por su participación que estén muy bien les mando un fuerte abrazo muchas gracias bien que estén muy bien muchas gracias profesora Diana y gracias gracias